Esta hora quiero darle la bienvenida en el estudio de los desayunos y veinticuatro horas en Quito a la ministra de gobierno, María Paula Romo, doctora, gracias por acompañarnos, buenos días. A usted por estar acá, bueno, como lo mencionábamos, ha pasado ya una semana desde que regresó la paz al país, pero seguimos buscando respuestas y también conocer las acciones que se tomarán en torno a cosas que se comienzan a conocer tras once días de protestas. El presidente Lenín Moreno decía el viernes que hay una alerta que una alarma que le preocupa y es que gente de Quito y parte de la sierra se estaría armando, estarían adquiriendo armas. ¿Qué habría detrás de esto, ministra? Buenos días nuevamente y permítame hacer un contexto general antes de ir a ese tema puntual. Lo que vivimos la semana pasada, que realmente no solo esperamos que no se repita, estamos haciendo todo para que no se repita desde el gobierno, ojalá con las autoridades seccionales y con la población en general, pero lo que sucedió es que confluyeron varios factores. Confluyó una protesta social por una medida, por una decisión económica, pero a eso, ahí o ahí muchos sectores encontraron la oportunidad de levantar el caos y la violencia, porque no todo es lo mismo. Entonces, una protesta social en donde un grupo se dirija específicamente a prenderle fuego a este canal, por ejemplo, a un autobús que estaba afuera, o a atacar las instalaciones de un diario en la capital. Hubo ataque a infraestructura estratégica del estado, agua, antenas, pozos petroleros, estaciones, cuerpos policiales, militares, un rastrillo militar. Este tipo de cosas deben ser enfocadas cada una en su dimensión y por eso empiezo haciendo el contexto, porque una respuesta tenemos la obligación de darle a la población que tiene una demanda sobre una decisión, y otra respuesta es la que merece quien organiza ataques a infraestructura estratégica del estado. El presidente se ha referido entre una de las cosas que está sucediendo a la preocupación que existe en algunos sectores por tener una especie de defensa, de defensa propia, al verse, no es cierto, sobrepasados y al verse la fuerza pública sobrepasada, que es lo que está sucediendo en estos días. Ha crecido la demanda respecto de seguridad privada, lugares que dicen, bueno, necesitamos más seguridad propia, sobre todo en los sectores del campo, un permiso que ya existe para haciendas, para camaroneras, para ganaderos, que es el de la tenencia con todos los permisos me refiero, al caso de armas de fuego, estos permisos han sufrido un mayor demanda, es decir, más personas están diciendo, ¿qué pasa si alguien vuelve a tratar de entrar a las plantaciones? Hay sectores que tienen algunas preocupaciones en particular, pero también estamos analizando cuáles son los sectores organizados que estuvieron detrás de la protesta. Me explico, ustedes han oído mucho sobre el tema de estos ciudadanos extranjeros que fueron detenidos en el aeropuerto hace algunos días. Estos ciudadanos, todos fueron liberados, algunos tienen fórmula de juicio, otros no, es decir, a pesar de haber recuperado su libertad, hay investigaciones que continúan, pero a los pocos días de eso, de inmediato, en realidad, al día siguiente de eso, el policía que estuvo al frente de esa detención, recibió una golpiza, le abrieron, la frente tiene, si no me equivoco, dieciocho puntos en la frente, por el golpe que recibió la persona que participó en esta detención. Nosotros no tenemos una relación con el régimen de Venezuela, por lo tanto, nos cuesta más obtener cierto tipo de información, pero en los próximos días vamos a poder mostrarles si es que hay o no una relación entre estos ciudadanos y las actividades que desarrollaban antes de salir de Venezuela. Este es un nuevo factor. Pero ahora que usted nos comenta, ahora que usted nos comenta sobre esas represalias que se habrían dado en contra de ese policía que logró esa detención de estos sujetos que fueron liberados en menos de veinticuatro horas, según la justicia, por falta de pruebas, ¿cómo se entiende entonces que haya falta, por un lado, de estas pruebas, que no haya ninguna vinculación de ellos, pese a como se los había encontrado en el aeropuerto de Quito, si horas más tarde o un día después, o el tiempo que haya sido, van a agredir a esa policía que los retuvo, que logró la detención. Bueno, eso es precisamente parte de lo que debemos aclarar en este momento posterior a la violencia, que es el que usted marcaba. Es la responsabilidad de cada una de las instancias. La policía, el ministerio de gobierno, tenemos una responsabilidad, y esa responsabilidad llega hasta el punto de poner a las personas a órdenes de la justicia. Luego la justicia, con las denuncias, con los partes policiales, con las detenciones en flagrancia, tiene su propia responsabilidad y tendrá que cumplirla. Pero creo que a pesar de que hemos recuperado ya la calma en el país, en términos de vida diaria, estamos en eso, el gobierno ha creado algunos créditos especiales para las personas que van a tener dificultades para llegar a fin de mes, para pagar sus planillas, hay unos créditos especiales para eso, los créditos SOS, pero todavía falta la respuesta de la investigación y la de la justicia. Esa va a tomar más tiempo, pero no podemos descuidarnos, es elemental esclarecer todo lo que ha sucedido, precisamente para evitar que se vuelva a repetir. Ahora, ministra, pero no les preocupa que esa justicia no actúe acorde al trabajo que está realizando el gobierno o a lo que el gobierno comienza a verificar desde sus propias instancias. Claro que nos preocupa, pero por eso tenemos que estar todos atentos y saber exactamente qué actuación va a tener. No significa esto que todas las personas detenidas alrededor del tema de la protesta vayan a tener una sentencia. Precisamente el trabajo de la justicia, es decir, contra estas personas se puede proceder en un en un juicio penal o no se puede. Ese es el trabajo de la justicia, pero todos tenemos que estar atentos para que cada uno en el marco de sus competencias llegue a tener una respuesta. Lo que aquí pasó en el Ecuador fue la coincidencia que sucedieron al mismo tiempo, que se superpusieron o que algunos sectores aprovecharon una circunstancia para poner ahí otra, pero aquí todavía tenemos mucho que aclarar. Conforme pasan los días, también nosotros vamos a poder ofrecer públicamente más información. Hay etapas en los procesos penales en los que no se puede hacer pública la información. Yo siempre he privilegiado la prudencia para no dañar las investigaciones. Yo creo que en unos pocos días vamos a poder también entregar información que esclarezca más la participación de ciudadanos extranjeros, la participación de otros países, la participación de sectores políticos que algunos se encuentran ya enfrentando la justicia, y creo que parte de esto tiene que discutirse los temas del financiamiento, cómo se financiaron ciertos actos violentos, quién conducía a que algunos de estos sectores, de estos grupos violentos vayan a un cuartel militar, quién conducía para que vengan a Teleamazonas, es decir, todo esto, conforme pasen los días, va a tener que aclararse, pero una de las garantías para que estas cosas no vuelvan a suceder es precisamente que no queden en la impunidad. Ahora, ministra, pero ya, pese a que está en una investigación, hay cosas que se fueron revelando durante estos once días de protestas. El presidente hablaba de un intento de desestabilizar el gobierno, señalaba dentro de esto a Nicolás Maduro y a Rafael Correa como responsables, dentro de los detenidos, acá o de las personas retenidas, hay cincuenta y siete de nacionalidad extranjera, y preocupa porque se ha venido hablando de la presencia de actos de terrorismo urbano, usted citaba este esta esta forma sistemática de actuar y atacar incluso instituciones del estado, rastrillos y bases militares, y bueno, se habla, como digo, de este terrorismo urbano, de células terroristas, ha comenzado a hablar de eso en el país. ¿Qué tan confirmados este tema, ministra, tienen noción de cómo estarían integrados, quienes lo conformarían, ¿Qué saben al respecto de eso? Desde el punto de vista de una autoridad, desde la responsabilidad de una autoridad, asignarle este término a lo que ha sucedido tiene muchas implicaciones, así que todavía no lo vamos a hacer, no hemos calificado con ese con ese término lo que está pasando, pero sí tenemos violencia organizada, tenemos sectores violentos organizados, sí han cometido algunos actos que según el código penal pueden y deben calificarse como actos de terrorismo, el código penal dice cuáles son, y eso es lo que tenemos que seguir, pero hay que investigar, estamos trabajando en eso, en investigar cómo se conforman y cómo se organizan estos grupos violentos. Por ejemplo, poner explosivos en infraestructura del estado está calificado por el código penal como un acto terrorista, esto tenemos que mirarlo así y la justicia tendrá que esclarecerlo. Vamos y seguimos, estamos ya en eso, investigando quiénes están a cargo, quiénes son los responsables, también hay que decir algunas cosas, Liz, que creo que no se han explicado lo suficiente, algunas personas que estuvieron en las movilizaciones no salieron porque querían estar ahí o porque hacen parte de estos grupos organizados, algunos fueron amenazados para salir, algunos les dijeron que les iban a cobrar unas multas por salir, algunos les dijeron que les iban a quitar su participación, me refiero por ejemplo en sectores campesinos, en los casos de las juntas de agua, algunos les amenazaron entonces con este tema, hay algunos empresarios que los convocaron a reuniones y les cobraron dinero o a cambio de que pongan los carros para poder movilizarse, les permitían por horas sacar algunos de sus productos, hay muchos actos aquí que tienen que esclarecerse y esto es parte de nuestra obligación, la justicia tendrá por supuesto otra parte y como sociedad estar organizados, yo creo que en medio de lo doloroso, de lo que sucedió la semana pasada, de lo grave de lo que sucedió la semana pasada, también hay algo que rescatar, barrios organizados, condominios organizados, urbanizaciones organizadas, para tener mayor control sobre lo que pasa en sus zonas y para impedir que un pequeño grupo de gente violenta pueda interrumpirlo, hay una dimensión internacional que también tendremos que mirar. Partiendo de esos ejemplos que usted acaba de citar, de que hay que analizar caso por caso, ¿podría haberse dado el caso, valga la redundancia, de que hayan existido acciones concertadas entre los dirigentes sociales y aquellos que buscaron aprovechar esos días de manifestación que empezó como algo pacífico para proceder a desestabilizar el gobierno? Creo que sí, no hay que descartarlo todavía, esa es una posibilidad que no deberíamos descartar mientras las investigaciones no arrojen resultados. Ahora, lo cierto es que esto de aquí evidencia algo que usted reconoció incluso el día viernes en una entrevista acá en Guayaquil, y es que la inteligencia falló. ¿Por qué tuvimos que pasar por algo así, por esta convulsión social, por este daño moral, daño a daño a bienes materiales, para darnos cuenta que había una inteligencia, un servicio de inteligencia débil, ministro? Hay muchas cosas que mejorar, entre otras, los trabajos de inteligencia, hay un centro de inteligencia, que es un sistema compuesto por subsistemas de policía y fuerzas armadas, ustedes conocen que la experiencia que tuvo el Ecuador respecto de lo que fue en su momento la SENAIN, el presidente Moreno decidió terminar con esa SENAIN y el trabajo de reconstruirla ha sido muy complicado, ahí está una de las deficiencias, eso es parte de lo que tenemos, eso es parte de lo que tenemos que mejorar al hacer esta evaluación. Cuando uno mira lo que está pasando en el continente, también se puede decir que no solo hay temas domésticos atribuibles a este fenómeno, miremos lo que está pasando en otros lugares de la región, también hay una dimensión de respuesta regional que tenemos que dar a este problema, a este fenómeno, y yo añadiría algo, el trabajo de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tiene pendiente el tratamiento de una ley de seguridad del Estado, en donde precisamente hace un año más o menos, el gobierno ya propuso una reforma que nos permita regular con mayor precisión los temas de inteligencia, o la actuación coordinada en momentos de emergencia como los que acabamos de pasar. Creo que este también es un llamado a la Asamblea Nacional para ponerle velocidad a la reforma a la ley de seguridad del Estado, a la reforma al COESCOP, a la reforma a la ley de movilidad humana que nos permita procedimientos expeditos para quienes como en este caso participen en los actos violentos. Creo que así como hay un llamado para el trabajo de coordinación regional, así como hay un llamado para el trabajo de la policía, de las Fuerzas Armadas, para la inteligencia, hay un llamado también para algunas respuestas de la Asamblea Nacional, que de esta experiencia suceda. Pero también un llamado, ministra, un llamado también a reconocer que hubo quizás errores en ese sentido desde el Poder Legislativo o desde el Poder Ejecutivo, sabiendo que en su momento en el anterior gobierno había una una Senaín, como usted lo decía, que dedicaba sus fines a una investigación de otro tipo, no hacer un trabajo de inteligencia, y al haber procedido a eliminar eso y tratar de fortalecer la inteligencia militar, hubo ahí un error en no haber reestructurado o dado mayor soporte a esta instancia, lo que hoy nos pasa factura después de esos once días de protesta. Sí, el tema de la reestructuración de inteligencia es un gran pendiente, yo lo he dicho, es parte de lo que tenemos que evaluar en estos días, es parte de lo que tenemos también que trabajar para el futuro y para el futuro inmediato. El tema de inteligencia, la preparación de policía y fuerzas armadas para un tipo de violencia que no estamos habituados, este no es un escenario habitual para el trabajo de la policía nacional, llegamos a tener doscientas cincuenta alertas de actos violentos simultáneos, en un mismo momento, en un mismo día, en diferentes lugares del país, en el caso de fuerzas armadas, las fuerzas armadas también, y en eso estamos trabajando, en mejor coordinación para poder atender este tipo de eventos que tampoco hacen parte del escenario habitual, en el caso de la asamblea, insisto, no se trata de negar, al contrario, hay que reconocer todos los temas, todos los aspectos en los que se tiene que mejorar, pero para hacerlo de inmediato, creo que ahí hay un pendiente, como le decía, del trabajo que tenemos, a pesar de que se han hecho también cosas muy importantes, pero desde el punto de vista de policía, fuerzas armadas, inteligencia, la asamblea nacional, y el trabajo coordinado para compartir información con otros países, me parece que es la primera lista de los pendientes sobre los que ya estamos trabajando. El viernes tuvimos una reunión de gabinete estratégico de seguridad, que fue precisamente destinada a evaluar la participación que cada uno de estos sectores tuvo en esta crisis, y cuáles son las lecciones que tenemos que aprender. Ahora, pero también usted pedía celeridad a la asamblea nacional en otro tema, y es el proyecto, la ley de movilidad humana, ese proyecto de ley de movilidad humana, que va a permitir también tomar acciones en cuanto a ciudadanos extranjeros, sobre todo quizás el caso de los venezolanos que se encuentran en el país de manera irregular, y que algunos podrían estar vinculados con esto que pasó hace una semana atrás en el país. ¿Qué se espera ahí, ministra? ¿Cuál es la forma o la vía en que se debería actuar para poder actuar? Repito, valga la redundancia con estos sujetos de nacionalidad extranjera, que podrían estar inmersos en este proceso, en este intento de desestabilizar el gobierno. ¿Qué tenemos en este momento? Legislación que pone trámites muy complicados y plazos muy largos para que una persona extranjera que comete delitos, contravenciones o que participa en este tipo de actos, pueda ser expulsada del país. ¿Qué es lo que se ha propuesto desde el gobierno ya desde hace meses? Una reforma a la ley de movilidad humana que permita procedimientos expeditos para la expulsión de quienes no cumplen con las reglas, de quienes no cumplen con las leyes del país que los ha recibido, y también procedimientos y reglas claras para impedir la entrada de ciertas personas, para que las personas que están vinculadas a la organización, por ejemplo, de este tipo de actos violentos, no sean recibidas en el Ecuador. Esto es parte de lo que tiene, de lo que contiene la reforma a la ley de movilidad humana, que está ya en la Asamblea Nacional, como también está la ley de seguridad del Estado, y estas reformas se hacen en escenarios como este, urgentes, esperamos que la Asamblea les dé trámite también. Premio Interesanto, ¿cuál es el camino? Tenemos una ley con trámites muy engorrosos y muy largos, estamos revisando exactamente qué medidas tomar para actuar en el marco de la ley, pero poder responder a quienes han participado en estos actos violentos. Ahora, ministra, tengo ya que concluir la entrevista, pero no quiero dejar de preguntarle cómo van a actuar frente a esa manifestación, paralización que se anuncia por parte del Frente Unitario de Trabajadores para el treinta de octubre, más aún cuando ellos dicen no han podido dialogar, y para evitar que ese escenario pueda dar paso a algo que comienza como algo pacífico, convertirse también nuevamente en un caos dentro del país. Bueno, nosotros vamos a actuar de la manera en la que le corresponde al Estado, es decir, control del orden público, no vamos a permitir ningún acto de violencia, vamos a responder si es que cualquier manifestación en cualquier lugar del país, en circunstancias tan delicadas, pretende volver a vandalizar las ciudades, o pretende volver a instaurar la violencia, pero también hay una responsabilidad que ya cada organización tiene que asumir. Después de haber constatado lo que constatamos, después de haber visto lo que vimos, volver a convocar un espacio del que puede surgir o del que se pueden aprovechar nuevamente fuerzas violentas, también es una responsabilidad que tendrá que recaer sobre los convocantes. Creo yo que el alcalde de Quito, los concejales de Quito, en estos últimos días, han sido muy claros también con el mensaje de defensa de la ciudad, de no provocar un nuevo caos en Quito, y todavía un poco más allá de eso, se convoca un posible paro, han dicho ya algunos dirigentes que no es un paro, que es una manifestación, veamos cómo evoluciona esta semana en sus anuncios al Frente Unitario de Trabajadores, pero convocar en este contexto, cuando todavía en Quito no hemos logrado ni siquiera que los edificios que están quemados vuelvan a la normalidad, estamos levantando indicios de los incendios de la Contraloría, por ejemplo, mientras Quito se encuentra en esta situación, volver a convocar una medida de hecho que no tiene ninguna motivación, es nuevamente un paro del por si acaso. ¿Qué decisión del gobierno o qué decisión de las autoridades está enfrentando esa marcha? Ninguna. Por eso el gobierno va a mantenerse en una línea de control en lo que así corresponda, como lo hemos hecho, y va a mantenerse en una línea de diálogo con los sectores de buena fe, de buena voluntad para discutir los asuntos del país. Hoy mismo tenemos una reunión con representantes sindicales que no están en la lógica del paro, que no están en la lógica de la manifestación violenta. La semana pasada, el presidente también recibió a otras organizaciones de trabajadores de esa misma manera, pequeños empresarios, pequeños comerciantes. Hemos desplegado una gran acción de consulta, de diálogo, de trabajo compartido con todos los sectores que se encuentran en esa misma línea de trabajar por el país, pero de condenar la violencia y de condenar la desestabilización. Ahora, ministra, y usted habló de sanciones, aquellos que promuevan este tipo de acciones, y eso nos lleva a pensar que entonces no quedará en la impunidad el hecho de sancionar a quienes incurrieron en lo que vivió el país hace durante once días en esas protestas, y se lo pregunto porque ya algunos dirigentes indígenas han condicionado el seguir dialogando en la elaboración de un nuevo decreto que está pendiente, si es que se establece algún tipo de sanción para sus dirigentes, si se sigue algún tipo de acción legal. Entonces, eso lleva a preguntarle si se dará, se mantendrá la impunidad para ese tipo de casos donde sí tuvieron responsabilidad también los dirigentes indígenas. Miren, yo creo que esta es una obligación que todos tenemos con el país. No se trata de una obligación de la dirigencia de un sector con el gobierno, ni del gobierno con un solo sector de la población. Todos tenemos la obligación de rendir cuentas de nuestros actos. Yo como ministra de gobierno, tengo varios juicios, probablemente algunos políticos, ya tengo instaurados algunos penales, y voy a ir y voy a responder, y voy a explicar por cuáles son las decisiones que hemos tomado, y cuál es la actuación que tenemos. La policía, la policía que durante 12 días contuvo las manifestaciones más violentas de las que tenemos memoria, sin disparar una bala, tiene juicios, y tiene demandas, y tiene que responder, y vamos a ir a cada juicio, y vamos a explicar qué fue lo que hicimos y cómo actuamos. ¿Por qué algún sector del país debería estar exonerado de rendirle cuentas al resto de la población o a la justicia? Yo creo que eso es en lo que deberíamos todos acordar. Cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas sobre lo que hizo, sobre las decisiones que tomó, y sobre cómo actuamos en estos últimos días. Hagámoslo todos. Nosotros estamos trabajando en eso, estamos dispuestos, yo lo haré como ministra, la policía lo hará como institución, y creo que eso es lo que todos le debemos al resto del país, precisamente para buscar la verdad, para que cada uno diga si anunció noticias que eran falsas, de dónde sacó las cifras, de dónde sacó las fotos, organizaciones serias, organizaciones responsables, que también de alguna manera recibieron noticias falsas y las multiplicaron. Creo que para que esto no se repita, todos necesitamos verdad, justicia, reparación, y eso va para todos los sectores del país. Nosotros, por supuesto, lo haremos con responsabilidad. Quiero agradecerle su presencia esta mañana en los desayunos de veinticuatro horas, ministra. Muchas gracias a usted, buenos días. Gracias.